Tres semanas en el año llevamos la escarapela Es en mayo, junio y julio honrando así nuestra tierra El 25 de mayo de 1810, el valor de los criollos puso en huida al virrey Y en cada 20 de junio todo el país bien recuerda A Belgrano que en Rosario ha creado nuestra bandera Chacarera de la patria, zo blanca, azul y celeste Qué lindo es ser argentino y qué genial es tu gente Y ahí en la mitad del año un día de gran trascendencia Ese es el 9 de julio, día de la independencia San Martín, Belgrano y Güemes fueron soldados guardianes De nuestra patria incipiente que comenzaba a ser grande Nuestra patria es nuestra madre, por eso tanto la amamos Y todos somos sus hijos, por eso somos hermanos Chacarera de la patria, zo blanca, azul y celeste Qué lindo es ser argentino y qué genial es tu gente Chacarera de la patria, zo blanca, azul y celeste Sancho de la patria, azul y pez